Puede que al iniciar el dispositivo nos aparezca ese error que tenemos en pantalla. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ya les digo cómo lo hacemos. Para saber qué es lo que está sucediendo, por qué nuestro dispositivo no se puede iniciar, es necesario que nosotros revisemos los logs de Android Studio. Entonces para ver los logs de Android Studio donde están localizados, vamos a crear un proyecto vacío en Android Studio y les voy a mostrar cómo buscar la opción de ver los logs. Entonces vamos a crear un proyecto simplemente vacío en Android Studio, le damos clic en New Project, aquí podemos seleccionar Phone en Tablet, le seleccionamos Node Activity y acá en Nombre podemos dejar todos estos campos por defecto, le damos clic en Finish y esperamos que los componentes se carguen y nuestro Android Studio se abra. Una vez abierto le damos clic en Help y clic en Show Logs in Explorer. Aquí podemos ver ese archivo idea.log, le damos clic derecho y lo abrimos con cualquier editor de nuestra preferencia. Ese es el log y aquí es donde tenemos que revisar qué es lo que pudo haber salido mal con nuestro emulador. En mi caso, revisando los logs, me encontré que no tenía suficiente espacio en la partición donde se estaba creando mi dispositivo móvil. Normalmente es uno de los errores más comunes que he visto, inclusive googleando mucho me encontré con este error, entonces fíjense de que no les esté pasando lo mismo. En caso de que les pase simplemente traten de limpiar su disco duro, traten de eliminar archivos que no necesiten para liberar espacio. Listo, y con eso ya deberían solventar el problema. Y bueno, en caso de que no sea eso, pues cómo hacen la búsqueda en los logs. Fíjense, traten de filtrar con el buscador de su editor, traten de buscar la palabra error dentro del archivo y vayan navegando un poco a poco. Si quieren también pueden eliminar o más bien limpiar el archivo, borrar todo lo que está ahí y arrancar el dispositivo para que tengan un log más limpio y se les facilite la búsqueda del error. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!